Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Las gemelas siamesas unidas por el corazón fueron separadas con éxito. Pensaron que las siamesas no iban a sobrevivir pero una impresora 3D que imprimió su corazón permitió que las separaran con éxito. Cuando los padres de Savannah y Scarlet se enteraron que iban a ser padres por segunda vez sintieron una alegría inmensa. Sin embargo, luego de realizar una ecografía, la notica se opacó de tristeza, se trataba de gemelas siamesas unidas por el corazón y otros órganos. Los especialistas les informaron que las pequeñas no tenían muchas posibilidades de sobrevivir luego del parto debido a esta condición. No obstante, con la esperanza de que la vida les daría una oportunidad, los padres decidieron que el embarazo continuara. Las niñas nacieron por cesárea en Florida, Estados Unidos, e inmediatamente fueron sometidas a varios estudios en la UF Health Shands Hospital, en Jacksonville. Allí las intervinieron quirúrgicamente pudiendo separar con éxito algunos órganos. Sin embargo, no pudieron hacerlo con uno de ellos, su corazón, que aún las mantenía unidas. Luego de varios análisis los médicos pudieron fabricar el corazón que las bebés compartían en una impresora en 3D para poder reestudiarlo más exhaustivamente. Ahí se dieron cuenta de que en realidad se trataba de dos corazones pequeños, pero que estaban unidos por una cavidad encargada de ayudar a bombear la sangre, el atrio. Tras una cirugía de 8 horas, los médicos pudieron separar con éxito a las bebés Savannah y Scarlett. Por fortuna, la salud de ellas sigue evolucionando bien aunque una de ellas presente algunos problemas cardíacos. Las bebés ya se encuentran en su casa dejando asombrada a toda la comunidad médica por haber sobrevivido a una cirugía tan riesgosa como particular. Su recuperación ha sido asombrosa. Nos hemos estado reuniendo con la familia desde hace bastante tiempo, por lo que hemos desarrollado una relación muy buena", comentó el Dr. Mark Bleyways, director de UF Congenial Heart Heart Center. Jaqueline y Mark, los padres de las niñas, crearon un blog a través del cual relatan su historia e informan cómo avanza la salud de las pequeñas como los tratamientos a los que se han sometido y tienen aún por delante. Por otro lado, para poder afrontar los gastos de las costosas operaciones, abrieron una cuenta en el portal de donaciones GoFundMe para que la gente pueda contribuir. Esperamos que pronto las pequeñas se recuperen para que sus vidas ahora sigan unidas de corazón. Muchas personas se han solidarizado con esta familia, y han colaborado con ellos para que pudieran costear los altos gastos de su tratamiento médico y los padres están muy agradecidos. Confiamos en que pronto estarán en su hogar junto a sus dos valientes pequeños que tendrán una nueva vida. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.